Sobre todo la queríamos ver conduciendo porque es una gran persona. Dicen que en el canal a donde fue a trabajar, tiene un tipo que la acosaba en una época cuando hacía ficción y ella nunca le dio bola. Parece que se reencontró porque este ambiente es chiquito. Se lo va y se lo reencuentra Eichel, un productor importante. Por H o por B, vaya uno a saber, primer programa de Mili, que estábamos todos ahí esperando. Me voy a poner un bricolaje, una cosa fiola. Miren lo que le pasa al minuto de salir al aire. Esto es terrible. A ver, está botada. Está botada. Hola, 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 bienvenido. Sí, claro que sí. Todo llega, ¿no? Como en esa frase que dice, todo llega si llegó este primer programa de bricolaje. Esta vuelta de bricolaje a la pantalla de utilísima y esta vuelta mía a la conexión. Estoy feliz. Me siento realmente estoy acá parada delante de ustedes y no puedo sentirme más que feliz, contenta. Realmente venir a trabajar con alegría, con amor. Están todos invitados a empezar, a darle vida, a dar aire, aire fresco a este taller de creatividad, de ingenio, de imaginación. Este año tiene que ser un poco imaginario. Hay que darle lugar a creatividad, creatividad. Nos rescatan, nos rescatan, nos rescatan. Upa. Se cortó. Se cortó la señal. Ya hubo alguien que se ensañó con su hermano, Juan Segundo Stegman. Sabemos quién fue. Y ahora van por Milly. No. Pero nosotros tenemos que hacer causa común con Milly. Vamos a apoyar. Vamos a bancarla y si no traerla acá a la nueve, chicos. Vamos a apoyar. No se puede pasar esto al minuto del primer programa. Había una mano negra. No se le hace eso. No se le hace eso. Yo me quedé con los elementos. Yo la estaba viendo y me quedé con todos los elementos bricolajos. Ah, claro. La mano negra, la pantalla. Con el repujador en la mano se quedó. Bueno, ahí. Renato estaba ahí en medio hora. Dani dijo, ¿y ahora qué hago con este repujador? Claro. Igual hay una asociación. Hay una asociación ilícita entre algún técnico que pasó por ahí, puso pausa. Y esa persona que la quiere. ¿Vos decís que hay uno que la quiere? Hay uno que la quiere. Es hostado. Milly, eso la quiere. Pero por supuesto. Milly, si te vuelve a pasar, avisa, eh.